... Abre su planilla, la robó, una de las tantas cualidades del número 7, los recuperos. Doble la enterró, señores Andrade, que por momento se hace intratable la pintura. ...con los lanzamientos en cancha de San Martín desde zona 2 y zona 3, que es lo que tuvo en los primeros 10 minutos. ¿Qué estará? ¡Hola! Antierra Andrade otra vez. Mendes, giraba Mendes, lanzaba, se quedaba corto, Andrade, Bertona, se viene Bertona, Andrade, pasó por detrás, la volcó con mucha vemencia, doble del equipo de Obras Sanitarias. Cabalín, Dubá, mal pase, la recupera Obras, sale corriendo, Xavier por la mitad de la cancha, la jugó para Bertona, da un rodeo, pega la vuelta, lo defendieron bien. La bola para el número 12 que penetra, Andrade, acomodó el cuerpo. Venegas, Baluzzi, Andrade, otra vez Baluzzi, no, hasta yo me comí la mague, va hacia adentro, nadie entierra la bola, Andrade. Gran conversión del número. Buen pase extra de Bacciochi, se levanta con Tablero y falla, perdón, finalmente Juan Cruz Tulian. El pase de lado a lado de Venegas para Digomba, para adentro, alejo, buena descarga, arriba Víctor Andrade. El brasileño ganaba la penetración y aparecía Moshmeli y aparece finalmente Víctor. Corta hacia Laro y pierde la pelota, Pedano, corre para el otro lado, Obras con Andrade cayendo por el medio, enterrando esa pelota, una mano dejando la red, da la vuelta, por favor Víctor. Volcadón de Andrade, máxima para Obras y tiempo muerto del instituto. Todavía sigue temblando el tablero de la volcada de Andrade, iniciando el contragolpe de hecho, porque fue él el que agarra el balón. Quiere Andrade, Andrade que rota con ese mañote y nuevamente con Andrade, va de 3, golazo. Leite, Artur, y pase para Andrade que lo va a tirar, va de 3, triple, 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 triple de Andrade. Viene a mostrarse Vegas, insiste, va Vegas adentro, saca hacia afuera, Andrade, triple, triple señores. Lo tiene finalmente Venegas, juega y se la entrega para Digón, saca para Andrade de 3. Ah, bueno, triplazo señores. Ahí, cerca de Daro, agarra lo que sobraba, lo puso en su lugar. Andrade para 3, triple. Buen movimiento del peruano, la apertura para el tiro de 3 puntos anotados por parte de Víctor Andrade. Buen movimiento del peruano, la apertura para el tiro de 3 puntos anotados por parte de Víctor Andrade.